¡Hola! ¡Bienvido! Los caseros esta tarde son mí, y David, y Charlie. Hoy yo hago macaroni con queso en la tarde. Primero, compré los ingredientes en la tienda cerca de usted. Necesita dos cajas de macaroni, una barra de mantequilla, la sol, una galon de leche, migas de pan, el ajo, dos quesos, mazarella y cheddar. Me gusta queso de cheddar. ¿Qué es tu favorito queso? Mi favorito queso es... Swiss. ¡Ah! Me gusta la queso de Swiss. Yo compro los ingredientes a la Giant Eagle de Grandview. La cuesta treinta y tres tonero. Ponga los ingredientes encima de mesa. Segunda, necesito un taza, un olla, un cuchara, un bol, un batidor, estufa y el horno. Es la hora de cocinar. Hola. Primero, llene una olla con agua. Segunda, ponga la olla encima de la estufa. Encinera la estufa y hirvea el agua. Cuando el agua está hirviendo, renata ocho onzas de macaroni. Cochine por siete minutos. Después, siete minutos, drene el agua. Conchinarada de manteija y mezcle por uno minuto. Me llamo Manteija. Para la cobertura. Ponga, la manteija, en la microondas por treinta segundos. En el bol, anada migas de pan. La sal. Y la manteija. Mezcle con la cuchara. Caliente al horno a trecentas cincuenta grados cuando la haga con salsa. En la casserola grande, una, dos cucharadas de manteija. En la casserola grande, y mezcle. Una taza de leche Entonces, another dos tazas de leche y mezcla con el batidor Y mezcló la salsa para siete minutos Pongo la olla encima de la mesa Another tres tazas de queso Y mezcla Vierte la salsa con la olla de macaroni Mezcla la pimente Entonces, vierte para la horna Pongo la macaroni con queso en la olla Pongo la migos de pan encima de la macaroni Pongo la macaroni dentro del horno Ornajei para venta y cinco minutos La comida se hace. Mmm, mi roja, macarrones con queso. Gracias por mira, adiós.